Bueno chicos, si bien recuerdan, en el primer capítulo de esta nueva serie, conseguimos 12 victorias con mazo de P.E.K.K.A. y puercos reales. Nuevamente, logré sacar otras 12 victorias el día de hoy exactamente con el mismo mazo. Así que vamos a abrir el cofre y ahorita vamos a probar otro mazo que estuve viendo en Royal Api. Me pareció bastante interesante y considero que puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades en Clash Royale. Recuerden que la idea de esta nueva serie es únicamente prepararnos para el desafío de las 20 victorias. Digamos que volvernos un poquito más polivalentes con diferentes combinaciones, probar nuevas interacciones para que no nos tomen por sorpresa en ese desafío que sabemos que es un poquito más mental que otra cosa. Entonces, cofre de gran desafío, cofre de 12 victorias y la verdad es que no me salió nada bueno, pero esas 22.000 monedas de oro me vienen bastante bien. Así que vamos a darle. Y bueno chicos, el mazo que vamos a estar utilizando en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de gran minero, barril de duendes, duende lanzadardos, espejo. Llevamos también la bola de fuego, el cañón, el espíritu de fuego y por último el tronco. 2.7 es el coste medio delixir de esta estrategia y como pueden ver, a la versión original de este mazo decidí hacerle un pequeño cambio y es que sustituí el cohete por la bola de fuego. Por dos cosas en particular. En principio, para ser un poco más impredecible y en segunda, porque no estoy muy acostumbrado a jugar con cohete, entonces a veces me falla la utilización. No sé cuál sea el momento más oportuno para utilizarlo en las torres y en qué momento podría ser un poco más viable para la defensa. Entonces, como no quiero complicaciones, mejor llevar un hechizo con el cual me siento un poquito más cómodo. Además de que, claro, esto ayuda muchísimo a la rotación porque el ciclo originalmente era de 3.0. Con la bola de fuego se convierte en un 2.7 bastante sólido. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si podemos sacar buenas victorias en esta ocasión. Así que vamos a darle. Y a ver chicos, les comento. La mecánica con este mazo es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es forzar u obligar a que nuestros oponentes gasten sus hechizos en el duende lanzadardos, quizás en el gran minero, quizás también en el cañón o, simple y sencillamente, en el primer barril. De esta forma tendríamos más probabilidades de conectar con éxito en alguna de las torres de nuestros oponentes. Por acá, evidentemente, creo que vamos a hacer lo mismo. Bien, ahí conectamos con éxito. Perfecto, me salió muy bien. Voy a asumir el golpe de este espíritu. Pero bien, todo bien. Bola de fuego nuevamente. Tiramos duende lanzadardos únicamente para asistir medianamente. Y podríamos ir con el siguiente barril, rápido. Recuerden que el ciclo es bestialmente rápido. Entonces, son cosas que nos podemos permitir. Se fijan, aquí el tipo, si bien está claro, no absorbe daño de ese barril. Por lo menos, sí que se come todo el daño del duende lanzadardos. Tiene paquete real, si no me equivoco, ¿no? Ah, no. Este es el que no tiene paquete. Qué buena. Vean el daño, papá. Vean el daño. Vean el daño. Brutal. Ahora, a este wey sí lo voy a tener que utilizar como tanque. Uy, qué buena. No, no, chicos. La defensa que me acabo de marcar ha sido espectacular. No crean ustedes. O sea, no quiero ser soberbio. La realidad es que no quiero ser soberbio, pero la verdad es que lo hice muy bien. Lo hice muy, muy bien. Bien. Perfecto. Ahí la... El dardo perdido. Tumbamos torre. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer, yo creo que... Esto. Bien. No quiero gastar el cañón y creo que todos ustedes saben el por qué. La razón es muy simple. La razón es simple. El tipo tiene terremoto. O sea, si yo le gasto... Si a mí se me ocurre gastar... Uy, no. Insisto. Si a mí se me ocurre gastar el cañón, el tipo se lo carga en un 2x3 con ayuda del terremoto. Entonces no vale la pena. La verdad es que no vale la pena el riesgo. Bien. Perfecto. Enchufamos. Y este tipo no va a poder hacer absolutamente nada. Ya está. Cañón ahora sí únicamente para desviar. Por si es que la ocasión lo amerita. Pero igual el tipo yo creo que ya se rindió efectivamente. Se ha dado por vencido. Así que esto amerita un bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del mini P.E.K.K.A. Mamadísimo. Excelente, chicos. Primera victoria del día. Vamos a ver qué sucede. Vamos a seguir avanzando en este gran desafío. Y a ver si ponemos partidas un poquito más adelante. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de Moshain del clan Norway Giants. No sé si así se pronuncia. Pero bueno. Comenzamos con barril de duendes por el lateral derecho. Ahora tiramos duende lanzadardos. Tiramos también un tronquelio. Y asistimos en la defensa con gran minero. No, a ver. Ahí jugó mal, ¿eh? Bueno, igual se pasó. Bien, bien, bien. No estuvo tan mal, ¿eh? Le salió, le salió. Como quiera que sea, le salió. Bien, ahí por lo menos para tocar levemente. Necesito obligatoriamente duende lanzadardos. Porque si no, este güey me puede causar estragos en la torre. Recordar que podemos contar con doble estructura defensiva. De ser necesaria. No. No hará falta. Metemos un poquito de chip damage con el espíritu de fuego. Gran minero desde la parte de atrás. Ah, también trae ese espejo, desgraciado. También trae ese espejo. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Bueno, pues vamos con barril de duendes. Únicamente para fastidiarlo un poquito. Uy. Bien. No salió mal, ¿eh? Insisto. El tema del cambio de la bola de fuego en lugar de cohete. Ha sido espectacular. Ha sido de muchísima ayuda. En muchos enfrentamientos. Es que no se lo esperan. Y claro, no le puedes tirar un cohete nada más al mago eléctrico. Ah, es que... De hacerlo, te quedas muy abajo en el elixir. Te pueden reventar. Y pa' qué quieres que te revienten tan fácil. Miren, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que sí me salió. No pegues. Ay, hijo de su madre. Vamos. No, no, no. Chicos, la jugada que me acabo de marcar. La jugada que me acabo de marcar en este enfrentamiento no tiene nombre. Y es que fue un predict. Sí, yo técnicamente lo que quería era tirar bola de fuego al chispitas. Se fijaron, o sea, me anticipé. Bola de fuego al primer chispitas. Segunda bola de fuego para carbonizármelo. Pero el tipo gasta el mago eléctrico en el momento justo en el que yo tiro la bola de fuego. Esto me permite sacar una defensa un poquito más sólida. El tema es que, claro, él utilizó el espejo, si no me equivoco, con el zap. Reinicia muy bien la torre. Bueno, esta misma se enfoca en los duendes que dejó el duende gigante. Y es por ello que el chispitas consigue conectar. El segundo chispitas consigue conectar. Y se fijaron, me dejó la torre a 200 puntos. Afortunadamente, esos 200 puntos no caían con doble zap. Así que sacamos una defensa bastante chingona, bastante perrona. Y de momento creo que no va tan mala cosa. No va tan mala cosa. Cinco victorias. Vamos a darle. Como que me desespero muy fácil. Entonces, eso es lo que me lleva muchas veces a cometer varios errores. De hecho, la partida anterior, la de Sabueso, me empecé a tiltear por tanta porquería que me estaba tirando. Y que el tipo lo único que hacía era jugar así, tal cual. Al chingue su madre. Al no me importa nada. Al yo te tiro cartas y cartas y cartas. Y hazle como quieras. No me vas a ganar. Entonces, eso como que a veces me tiltea. Cuando me juegan mazos así que no requieren skill, es cuando me estreso más. Bien, por ejemplo aquí. Chécate este. Chécate este, compa. Chécate este, compa. Que muy fácilmente viene con gigante eléctrico y espejo. No hay que hacer locuras. Vamos con den de lanzadardos, nos quitamos el cañón. No hay que hacer locura. No hay vacuna. No hay que hacer locura. No hay que hacer locura. Lo que sea común. No hay que hacer locura. Bien A ver ahí cometí un error Porque me gasta el gigante eléctrico Y yo tengo ya doble cañón Vamos a meterle el barril Un espíritu de fuego Mal tornado Bien, ya lo tenemos a hechizos Ciclo de hechizos y listo Aquí le pegamos a los dos si no me equivoco Bien Perfecto Pues ya estaría, creo que ya no Falló el tronco, qué buena veiteada le metimos Qué buena veiteada Bien, 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 bien Venga chicos, siguiente rival nos toca en contra de Daniel Sin clan perfecto y comenzamos rápidamente Con barril de duendes, ni corto ni perezoso Lo bajo de una vez Ahora por acá tiramos el duende lanzadardos Y el tipo tuvo que gastar muchos recursos defensivos También te lo digo Quiero que no le pegue, no le pegue, no le pegue Quiero que no le pegue, no le pegue Hijo de su madre Por acá este, bien Creo que le va a activar la habilidad en el momento justo Para resetear, ¿no? No sé por qué hice lo que hice Simplemente quería quemar un poquito de elixir Es que no puedo hacer nada Ahorita no, de hecho no me conviene hacer nada Aunque, a ver, espérate Vamos a hacer un poquito de chip damage Chip damage Bien Gran minero defensivo ¿Será que le podemos clavar el barril Y el espejo también? No Uy, uy, uy Ahí, ahí, ahí Es ahí, es esa Es esa, es esa, bro Si no le activa la habilidad Se muere Uy, qué buena, papá Qué bien se la hicimos Qué bien se la hicimos Perfecto Ahora necesito duende lanzadardos No, ahí sí me la aplicó el compa, eh Ahí sí me la aplicó el compa Me la regresó, me la regresó Y de una Es que no tengo nada de salpicadura Solo, solo el El espíritu Solo cuento con espíritu Para Hacer cosas interesantes En contra de la excavadora Voy a tener que jugar A lo yolo Es que el tipo ya me tiene Contra las cuerdas No, ya está, ya está, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Es que con paquete y tronco Se me complica enormemente Muchas veces me quedo Sin nada que hacer Y el tipo no gasta el tronco Esa vijal Esa vijal Esa vijal Esa vijal Esa vijal No, está imposible Pues bueno chicos Una lástima esa última partida Como ustedes lo vieron No podía hacer absolutamente nada Ya que el tipo contaba con tronco Y paquete real Pero bueno De cualquier manera Nos quedamos con 6 victorias Y una sola derrota Si les parece bien Concluiremos este desafío El día de mañana En directo Ya saben Pásense por Twitch Van a tener el link En la descripción De este video Igual Si les gustó El video Válgase la redundancia Y disfrutaron los enfrentamientos No se olviden de regalarme Un buen like Suscribirse al canal Y así mismo también Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más Que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau